Si te dice frases como Todos los días tengo que convivir con el dolor de mi mamá, sufriendo lo que por mi culpa aguanté. Tuve que despertarme con un mensaje de mi sobrina de 15 años diciendo Todo va a estar bien, siempre juntas. A continuación de escuchar a mi sobrino de 9 años diciendo ¿Por qué existen los hombres que le pegan a las mujeres? Tuve que escuchar y leer más de una burla por no haber terminado con esto antes. Tuve que leer frases como Ni una loca menos Si se mata como alguna vez amagó hace feliz a más de uno Cuando imagino que ellos también tienen madres, hermanas, sobrinas, primas Que no les debe de importar si hoy son víctimas de violencia de género O quizá los culpables también sean ellos Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gilet en el balcón Si no lo podés hablar con nadie por miedo O porque no te vayan a creer Si no podés decir nada porque juega a la pelota Y va a tener más personas que le crean que a vos Por ignorancia Tengo vergüenza y miedo Tengo vergüenza de mi mamá Que me enseñó siempre lo que es el respeto El buen trato que me educó para nunca permitir algo así Y le fallé Tengo vergüenza de mis hermanas Que lloran cuando él mismo en la cara Les contó cada vez que me había levantado la mano Y se sintieron culpables por no haberse dado cuenta La culpa la tuve yo Tengo vergüenza de mis hermanos Que siempre me dieron la seguridad de que me iban a defender pase lo que pase Y se los oculté Vergüenza de mis amigas Que les mentí para no verlas Porque tenía moretones Porque me preguntaron si alguna vez me había pegado y lo negué Vergüenza de mi psicóloga Que siempre le mentí por intentar ayudarlo Tengo miedo de mis sobrinas Que piensen que esto está bien Que es un ejemplo Que copien mi historia Miedo de que les pase alguna vez algo Y no tendría palabras para describir el dolor que se siente Miedo de que alguna vez les pase algo parecido a alguien querido Tengo miedo de la justicia que tiene este país Porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de Citibel La Plata Me respondieron Vos sabés que esto es difícil Porque es jugador de acá Tuve miedo de morir Todos los días No hay un segundo que recuerde cada situación Que me llene de bronca por no haber hablado antes No hay un segundo que me olvide de lo que pasó Que sienta miedo de que me vuelva a pasar Y todavía leo que hay chicas que se burlan con esto Que piensan que una tiene la culpa por ser como es He visto a su familia llorar por mirarlo a los ojos Y él contarles la verdad sin culpa Termino esta historia acá Sintiéndome descargada por no callarme más Por no ocultarlo más Por no ayudarlo más Pongo fin Ni una menos Nos queremos vivas Bueno esa es la carta de Barbie Y les hablamos de una historia tremenda Y me parece que cualquiera que haya tenido Alguien cercano Que haya pasado por una situación de violencia de género Reconoce todas las situaciones que ella describe La de ocultar La de cuidar a la persona que está al lado Sí, la de tener miedo de todo, ¿no? Ella decía Me da miedo, me da vergüenza Contarle a mi mamá Lo que sucedió Contarle a mis hermanas Haberles ocultado Haberle mentido a mi psicóloga Digo, todas estas cosas que llevan A las personas que sufren violencia Por miedo a enfrentarse a esa situación Y lo terrible de la policía también Perdón, Cori Pero hablemos de los protagonistas Porque tal vez no se entiende Digo, yo Los que siguen el fútbol Sí Pero quién es este chico Agustín Rossi Porque es la expareja de Agustín Rossi Quien hace esta denuncia Exacto, Barbie Segovia Esto tiene trascendencia Primero porque estamos hablando De un caso De una denuncia de violencia de género Por parte de Quien dice ser la pareja De el actual arquero Del club atlético Boca Juniors Y por eso también tiene trascendencia Porque es un joven De 21 años Con un gran futuro por delante Arquero de la selección sub-20 En su momento Estamos hablando de un chico Que pasó por cuatro clubes Y que tiene un pase Al club O uno de los clubes más importantes Del fútbol argentino O muy prometedor parece Digamos, la carrera Ahora, esto Está subido Digamos, por parte de Barbie Segovia A su Facebook Sí Con esta carta Acompañada de algunos chats Que habría tenido Ahora los vamos a mostrar Pero, ¿qué vos querías decir algo? Algo fundamental Que dice en esta carta Que ella sube Es que fue a hacer la denuncia A la policía Y prácticamente Lo que le dijo la policía Es que Como era un jugador De Estudiantes de la Plata En aquel momento Era muy difícil De llevar a cabo Esa denuncia Cosa que me parece patética Porque es la causa principal ¿Pero por personaje público O por jugador de fútbol? Sí, por jugador de fútbol Personaje público O por jugador que guste llamarlo Es lo mismo Lo que pasa es que Siempre pasa lo mismo Con la policía Cuando hablamos con casos Que tienen que ver con mujeres Que van a denunciar No le toman las denuncias Muchas veces Y lamentablemente Al otro día Aparecen muertes Recordemos que Una mujer A 30 horas muere En el chat Que él reconoce Un montón de estas cosas De las que ella habla Digamos No es que él Dice que no Ella pone ese chat Porque realmente Él acepta un montón De todas las cosas Pero quiero volver A lo de la comisaría Digamos Específicamente le dicen Porque él es jugador de fútbol Le pido apuntar a Luis Como director técnico Entonces Si sucede O que pasa en el mundo del fútbol Se los cuida A los jugadores de fútbol De alguna manera Uno sabe Lo que pasa habitualmente Con las mujeres Y todo cuando van a hacer Una denuncia Pero es raro Que un policía Te diga No, porque es jugador de fútbol Y juega para acá Para nuestro equipo No te queremos tomar la denuncia No sé si es el caso de Rossi Pero sí Tanto el futbolista Como los dirigentes Como los Barra Brava Siempre tienen una protección extra Esto ha sido demostrado Barra Brava A los cuales Se le ha comprobado delitos Entra por una puerta Y sale por la otra Ahora perdón Un jugador de un club chico Ya se habla De que tiene algún privilegio No me imagino en boca ¿No es cierto? Pero ya se sabía Que era un jugador prometedor Jugador del campeón del mundo Del sub-20 Rossi Fue convocado en su momento Salón de una relación enferma Bueno, yo te digo La otra parte Que esto sale en el Facebook personal De la chica de Barbie Pero la contracara Es también la parte del jugador Que evidentemente No ha hecho declaraciones Y que no sé si... Adiós'